Hola, estoy en el video y estoy trabajando conmigo Venga, me transformo en eso y me quedo aquí todo el día Me durmió Me durmió Me durmió Dormió, dormía atolajala Las cataratas cheleras Sali, estoy en video Me da igual, las cataratas cheleras No, eran las cataratas No, eran las cataratas de grasa No, las montañas de Banjala Y el río Batarajala Y el río Batarajala De Banjala, en serio De Banjala Dicho de Banjala Si, por eso De Banjala Las montañas de Banjala Por eso Las cataratas, que no son los juegos de Banjala Tío, Banjala de... Pues es lo mismo, tú acabas de decir lo mismo Banjala y Batarajala No es lo mismo Has dicho Banjala He hecho Banjala, Banjala Pues por eso Eso es lo que te estoy diciendo Pues ya estoy diciendo el paraíso de los vikingos Ya está, las montañas de Banjala Las cataratas cheleras Y el río Batarajala Y el río Batarajala Tío, déjame, es el río Batarajala De calle hume Que el río Batarajala, tío Déjame con mi río Batarajala Comer un río Déjame con mi río Batarajala ¿Tú qué planetas libres? No Déjame estar con mis cataratas cheleras De igual lo que me estoy diciendo, sabes Yo lo voy a subir igualmente Cataratas cheleras a la bootbar A Edu le gusta Le gustan las grandes Las patatas Las patatas supreme Si las patatas supreme Tu has dicho grandes Has dicho patatas Y yo en plan patatas supreme En mi mente yo estaba así Y si las patatas Y yo lo hago patatas supreme Tío, las patatas supreme son lo mejor que ha existido en este planeta Son la obra de... 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 Bien, ahora me voy a transformar en la que me dé la gana Bueno, entre comillas Bueno, elige Fortnite Pero me puedo transformar en lo que me dé la gana No Ni en un árbol Soy la barbacoa Mato con la zaganada dorado, tío Qué puta basura Si, basura ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Vien! ¡Soy un coche! Quiero ser un... un cactus Y yo quiero ser tu... tu abuela en patinete Vale Pues soy mi abuelo en patinete ¿Qué? Yo contra tu abotazón Una abuela en patinete ¡No! ¿Y cómo salgo yo de aquí? Vale, ahora nadie me encontrará Soy un cactus en medio de la... de... de... de restaurante Nadie me encontrará ¿Qué mola...? ¿Qué mola? Soy un toile Soy un toile ¡Mira! ¡Soy un palo! ¡Ya soy un palo! ¿Qué mola? ¡Ya sea un palo! ¡Soy un palo! Aquí nadie me encontrará, nadie Se puede bailar, amigo ¿No lo sabías? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí oye la música! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡He tirado la botella con el cactus y lo he hecho! ¡Eh! ¡Que hay gente! ¡Sergi! ¡Hostia, es verdad! ¡Corre! ¡Hostia! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! Se estaba bailando, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Karma! ¡Oh! Espero, no se ha parecido karma cuando me venían ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Bueno, cuando quieras me revives ¡Sargi, cuando quieras me revives! ¡Espérate, que aquí hay gente! ¡Que me revives! ¡Venga, que los he cargado! ¡Que me los he cargado! ¡Bien! ¡Que me los he cargado! ¡Soy el maldito amo de Fornite! Sí, ¿no? Por cargarte un dúo Yo me he cargado a un squad solo con una revolver gris Tienes que aprender Tengo aquí una fogata No te preocupes, amigo Aquí te me hay un lanzagranadas dorado Muchas gracias Las vendas me las quedo A ver, que te voy a poner la fogata No llores Es que me voy a agachar para que no me vean y me transformo en cosas raras Bueno, ¿qué armas tienes? Lo lógico Lo lógico Mejor aún No, tío Lo he apagado No, me he pedido eso con Freezer G Que encima no tengo ni balas Vale, pero si toco alguna arma que no tenga ¿Qué te ha tocado? ¿Lanzamisiles azul? Yes Joder, yo no tengo ningún lanzamisiles Tengo este que es de 4 pero tampoco es que haga mucho daño No, sí, ya Yo tengo un lanzagranadas que rebota, rebota y todo explota Yo también tengo un lanzagranadas dorado, ¿eh? Hay que irse, ¿eh? A ver, voy a hacer lo que ha hecho mi hermano que me transforme y que salga No, pues eso es lo que acabo de hacer No, te quita, te quita la granada No, sí, eso es lo que te he dicho Pero mi hermano no Tengo un truco Os transforméis y salís fuera y estáis transformados todo el rato Sí, todo lógico, ¿sabes? Como que te va a dejar Tú, pa' que tú no piques para luego que te vengan y cuatro mil misiles a la vez y luego Estoy muerto Pues se estaba picando y tú no Lo más útil es hierro Tienes que pegar mucho hierro Vale, mucho hierro Pero bueno, yo de momento que no veo Me he visto gente por allí usando una grieta ¿Dónde es por allí? A China Por allí En la tormenta Acá había más de gente Bueno, me he hecho yo dos kills con mis lanzamisiles favoritos Me parece que no me hay gente allí, ¿eh? Cuidado con ese árbol Sergi se dirige a ese árbol Vale, hay gente para ti te da igual, ¿no? No ¿Qué pasa? Nadie ha dicho que me da igual Imagínate que le doy Cubre la granada ¿Eh? Digo, viene la tormenta encima No me digas ¡Ataque la granada! ¡Una fuera! Buenísima No, gracias ¡Oh! ¡Otro fuera! ¡Eh! Bala Bueno, yo me voy para el punto porque yo estoy cochísimo Vale Con mi cara de expulso Adiós ¡Eh, déjame! Sergi Sergi déjame a mí también ¡Mala gente! No, no eres el amo de tu vida No te preocupes que tengo una fogata Sí, muy bien En medio de la tormenta una fogatita Pues sí Te puedo ayudar Te puedes salvar Tengo también vendas No, sí tengo Vale, llevo todo dorado ¿Eh? Todo dorado Lo llevo todo dorado Llevo todo dorado Lleno Qué asco tío Bueno, no Tampoco esté muy lejos Nos tiramos la fogata No, tú te tiras la mente y luego la fogatita No, los dos a la vez Ya está Ahí, para volar Construye tú con hierro que tendrás tú mucho hierro No, yo tengo cinco de hierro Sí, tengo muchísimo ¿Y tú qué crees que hay allí para picar de hierro? Dímelo Venga, pon la fogatita Fogatita Eh, pon Llevar a las bendicas Ya está Yo no me puedo tirar más Estoy yendo a alguien No es la fogata que está ahí se quema todo Ya está Yo estoy curando No, pero estoy yendo a la delta Porque ahora ponen el total de kills Ya vamos en total cuatro kills Tú dos y yo dos Ahora te das cuenta también No, es que ya estaba pero es que me rayo un poco que lo pusiera No sé ya Mira metal Coge metal Aunque esto hace mucho ruido tío Lo pico Sí, pícalo Joder Joder Que se hace ruido Certito He dejado Tres minipotis Te dejo tres Gracias amigo Gracias amigo Tengo que tomarme alguno Buah, me quedan cinco de escudo Tío No voy a tener otro mini escudo porque es que hay que gastar un mini escudo por cinco de escudo No, si ya No lo voy a usar Y yo por seis de vida Un botiquín No, tampoco Eso Mejor dejarse alguna cosita de vida que a lo mejor luego te dejan alguna de vida y el botiquín es más sutil O a mí me dejan Yo que sé A uno de escudo y luego el mini escudo es más sutil ¿Cómo que el mini escudo? No, voy a decirle la mini escudo La mini escudo No, pero No, pero Solo te queda uno Porque te los tomo súper rápido No, no No, tengo dos Ah, pues ya está No digas el mini escudo cuando hay dos Los mini escudos son divertidos Yo un banano He oído un misil ajo No, y yo Esto es Pueblo Picado ¿No? Sí Pueblo Picado Creo que con los misiles es un poco es un poco a lo bestia Eso es lo que acabo de decir ¿Vale? A lo what bar Un bazooka mejor para mí Yo tengo un legendario aquí ya te puedes callar el mío es mucho mejor No, he dicho para mí Aquí qué pena que no te puedas transformar en lo que me da gana Aquí hay muchas cosas épicas Aquí hay muchas cosas épicas No, sí ya Épica Épica Voy a dejar una venda por un lanzamisiles épico que me puede salvar ¿Quién me puede ayudar más? Cógete otro lanzamisiles No, sí ya Sí, lo acabo de hacer ¿Cuántas cosas épicas hay aquí? Mira que hay balas Balas Muchas balas Bueno, yo tengo muchas balas en realidad Eh, este personaje ¿Cómo has subido? Lanza misiles legendarios Tres ¿Dónde? Tres ¿Dónde? Ah, yo ya tengo uno ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me dispara! ¡Es una trampa! ¿Dónde estás? ¡Es una trampa! ¡Que me vienen por detrás! ¡Que me vienen por detrás! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Han matado! Tío, Edu, ayúdame que llevo muchas cosas ¡Es una trampa! ¡Me he matado a mí mismo! ¡He tirado un misil! ¡Ay! Este no se ha hecho ni uno de daño Ahí han habido dos explosiones de bazookas y el tío No te he acarido es que has visto tú lo legendario por lo legendario mamboi No, sí Sí, yo soy así Yo, yo yo ir a lo loco Por si había un té igual si había una trampa Tú ibas de todas formas ¡Me han dado la botella! ¡La botella épica! ¡La botella mincosa! No, sí, no, sí 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 Me han dado otra botella La otra botella Vale, bien, ¿no? Que ocupé a la gracia por mí Que ahora no tengo la botella Cúter Tengo la botella épica ¡Épica! ¡Épico! ¡Épico! Y luego la ves en plan Eh, bueno Solo es una hamburguesa con bigote ¡Ah! Con bigote ¡Sí! Pero está chula ¡Ya está! Muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? No te oigo nada, Edu Es que no te oigo nada Casi nada No oigo más la música que tú ¿Ahora? ¿Me oyes? No sé Más cerca el micrófono Por favor ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí ¿Quieres que me cambie de skin? Si quieres Si quieres No te oigo, Tichiski No te oigo ¿Qué? Si quieres Sí No te oigo ¡Sube el volumen! ¡Sube el volumen! ¡Lo tengo el máximo! Joder Te oigo así ¡Quítate los cascos Y vuélvetelos a poner! Eso es lo que acabo de hacer ¿Me oyes? Sí, ahora te oigo mejor ¡Ahora muy bien, ¿no? Sí Es que te oigo así Mira Hola, amiguitos Estoy en vino En un vídeo de YouTube Vale Bueno ¿Dónde vamos ahora? Hoy Hoy Oye Ni faremos Mucha cocaína Vale Eh, mejor nada Mira Tengo 17 amigos Online Y tengo 17 niveles Y tengo 20 niveles Y tengo Es que esta parte de carga Mola tanto Que se llaman Las sobras Y son así como El tomate y la hamburguesa En plan Vamos a reventar Somos la maldita sobra Sois a cagar En vos tontos culo Más vos Están robertísimos De zombies Sergi, Sergi Me voy a coger una bomba Sergi me voy a coger una bomba Julio Ah, tú tienes esa skin Yo no lo sabía Me voy a coger una bomba Una Mi hermano no tiene un fuego azul Mi hermano en plan La tienen azul Sí Vale, pues muy bien Y tú es el loop Que no hace ningún desafío Y por eso no tienes el otro No, porque yo voy a ese desafío yo Tú hubo al 100 y ya estás feliz, ¿no? Tú con llegar al 100 estás muy feliz, ¿no? ¿Al 100 de qué? Al nivel 100 del pase de batalla, ¿no? Sí Cuando tenías el pase de batalla ¿Tú qué hacías? Tú hubies al 100 y ya está Yo ya he terminado el pase de batalla Sí, ¿por? No sé ¿No te molaría conseguir algún color que te gustara? Yo iba a desafíos Bueno, eso también lo hacía Algún color que te gustaría Tampoco creas Oh, mira, este pico me gusta mucho Porque te veo Porque te veo como en la nubia Ah, sí, porque yo quiero hacer los desafíos de Boogie Down Que está el pico de la llama pudre de oro Hola, colega ¿Te gusta la bomba que tengo en mi espalda? No, tenía mi botella visto O sea, dale la vuelta Maldito huepón, cabrón Vamos pa' Eh, 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 eh Tranquilízate Pa' tu Tu quisierme Tú vas a sufrir Entrete libre a tu plimientos Hola, whatbar Hola, whatbar Vamos Bueno, ¿qué te pasa? Pero no diría adiós